¿Y es bien? ¿Por qué? ¡Goyito! ¡Goyito, va para afuera, papi! ¿Cómo me recomiendas? ¡Jalando! Está comiendo, está comiendo. Ahora no le vamos a nadie a comer. ¡Goyito! 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 Gracias. 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 Enjoy. You're taking pictures of your hands. Huh? You're taking pictures of your hands. You're taking pictures of your hands. Yeah. It's a, yeah, it's one on our video. Yeah. Yeah. Okay. Nice. Sit the room on. Gracias por ver el video. 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 Gracias.